La Asociación de Peñas del Sporting de Gijón acaba de decidir que mientras remodelan su estadio disputarán los partidos en el nuevo Carlos Tartiere. ¿Creen que los gijoneses estarán de acuerdo? Me parece raro, pero bueno. A mí muy mal. A mí me parece muy mal. No, no, de eso nada. No me parece bien. Un desastre. Muy mal. No seréis carballones vosotros, ¿no? Soy contrario a todo lo que sea aguetenses. ¿Te importaría que jugaran en Oviedo, en el campo del Oviedo? Donde sea, que jueguen y ganen. Me parece genial, pero que paguen la entrada para entrar en el Carlos Tartiere. Más que nada porque yo soy aficionado del Real Oviedo. Me parece un poco extraño, ¿no? Si el Sporting pretenda jugar en el Carlos Tartiere, que es el campo del enemigo. Pues, si no hay otro remedio, pues tendrá que ser así. Si queréis alguna cosa más, alguna aclaración. Bueno, es una decisión, no sé, sorprendente, pero bueno, supongo que los esportinguistas iremos a verlo al Sporting, donde sea, en el nuevo Carlos Tartiere, donde sea. ¿Qué más da? Los partidos del Sporting, como el Molinón, lo tienen que arreglar, los van a disputar en el nuevo Carlos Tartiere, en Oviedo. ¿Qué te parece? ¿De dónde sale esa noticia que me estás diciendo? ¿No te lo crees? No, que va, imposible. Tú eres del Oviedo del Sporting. Cada uno su ciudad, su pueblo, ¿no? Pues ya lo ven, que empiecen a remodelar el Molinón, porque los del Sporting están encantados de ver al equipo de sus sueños jugando en un auténtico campo de primera. Y pobre del que quiera robarles la ilusión.